David y Victoria Beckham vuelven a pisar una alfombra roja después de tres años. El icónico matrimonio volvió a pisar una alfombra roja al acudir juntos a la gala de la UEFA en Mónaco, donde David Beckham fue galardonado. La pareja, que celebró sus 19 años de casados el pasado mes de julio, acudió el 30 de agosto por la noche a la gala de la UEFA en el Forum Grimaldi de Mónaco, donde se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La Europa League y la entrega de premios de la UEFA Con su aparición en esta gala, los Beckham regresaban a una alfombra roja juntos después de tres años, ya que la última vez que salieron juntos fue en los British y Fashion Awards en noviembre de 2015. El exfutbolista inglés recibió el premio presidente de la UEFA 2018, es increíble estar aquí con algunos de los mejores. Me siento muy honrado, honrado de estar aquí y de formar parte de un evento tan especial, aseguró David Beckham. El premio presidente reconoce los fantásticos éxitos, la excelencia profesional y unas ejemplares cualidades personales, explicó el presidente de la UEFA. La gran ausencia de Cristiano Ronaldo David Beckham se reencontró con viejos amigos de su antigua etapa en el Real Madrid, entre ellos Roberto Carlos, Luis Figo, Sergio Ramos o, incluso, el presidente del Real Madrid. Florentino Pérez Aunque la gran ausencia de la noche vino de la mano del astro portugués Cristiano Ronaldo. El futbolista luso no acudió a la gala de la UEFA, por lo que no recogió en persona los premios a mejor delantero y a máximo goleador de la Champions League. La única explicación de la espantada de Cristiano Ronaldo la dio Marahata, director general de su nuevo equipo, la Juventus de Turín, después de la gala, ha sido una decisión personal de Cristiano. Pero la ausencia del portugués no restó brillo a la roja alfombra de la UEFA. Ya que en cuanto David Beckham y su esposa Victoria aparecieron sobre ella, se iluminó, aunque se privó a todos del reencuentro de Ronaldo con sus antiguos compañeros del Real Madrid tras su salida por la puerta de atrás.